Oja, ya tú sabes, desde la base de control, dímelo, dímelo, gisque, losito rhythm, long time, long time, oh, ya tú sabes la que hay, full demencia, esto tiene inteligencia, ya tú sabes la que hay. Me gusta, me encanta, como ella baila el danzar, cuando se pega me pone anormal, a lo violeta guiar, me gusta, me encanta, como ella baila el danzar, cuando se pega me pone anormal, a lo violento guiar. Ella tiene sudando a la mara, lo estilo Sofía Vergara, no tiene a nadie que se le compare, ella tiene estilo, ella tiene talla, es que si tú la ves, en el party, en el party, tu mente se descontrola, yo lo quiero verte moviendo esa cola y por eso. Muévese pum pum, mami, quiebrarse pum pum, guiar, muévese pum pum, mami, quiebrarse pum pum, guiar, muévese pum pum, mami, quiebrarse pum pum, guiar, lento, violento, es como me gusta tu movimiento. Cuando tú la ves bailando en la disco sola, ella tiene eso que los guay descontrola, tiene un poquitito de chacalita, yeyecita, siempre anda con amiguita, tiene lo suyo, paga lo suyo, nadie la controla, siempre anda bien ribetida, se pone a descontrola, cuando escucha el danzar, ella quiere bailar, ella quiere sudar, se quiere arrebatar, ella quiere danzar, ella quiere hank, guiar, muévese pum pum, mami, quiebrarse pum pum, guiar, muévese pum pum, mami, quiebrarse pum pum, guiar, me gusta, me encanta, como ella baila el danzar, cuando se pega me pone anormal, a lo violento guiar, me gusta, me encanta, como ella baila el danzar, cuando se pega me pone anormal, a lo violento guiar, es que si tu la ves, en el party, en el party, tu mente se descontrola, yo lo quiero verte moviendo esa cola, y por eso, muévese pum pum, mami, quiebrarse pum pum, guiar, muévese pum pum, mami, quiebrarse pum pum, guiar, muévese pum pum, mami, quiebrarse pum pum, guiar, lento, violento, es como me gusta tu movimiento. Aja, tu sabes, 5-0-2, en el área, representi, una vez más, my flow, my flow, downside, ey, un poco de demencia, con tosito reading, respect, pa' los dj del área.